Quiero que bienvenidos una vez a mi canal, hoy les traigo el playback challenge Nos vemos ahorita Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes No, 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 no I miss y I flow Ya ni duermo Al saber que a mi... ¿Qué vamos? Que vamos pa' la gozadera, full, baby Sheiky, 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 sheiky Ella me decía Que se sentía vacía Que ella no lo quería Él a ella nunca le entendía Pero yo le decía Trap Money Yeah La fraternidad Neutro Shorty Cypher FX Estos estúpidos creen que no van a perder la vida Tengo unos secuaces boletas que tienen instinto a mi sida Así es que una panza te lanza pues trabaja con policía A nadie yo le doy la mano No creo ni en mí en estos días No, no hable por el agujero No, respeta a los tipos primero Crees que coques y rapero voy a tener miedo pa' darte coquero Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Alcanturra Ay, canta, maya Yo, Tienquiles 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 Un psicólogo Vene The Promise Si hoy el mundo se acabará Yo contigo me acostará Son secretos de mi alma No paro de pensar en cómo debo tenerte Ozuna, un día me quiere y al otro no sabe qué hacer No me conviene, pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo hace Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Un día me quiere La, 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 la Lame en taco, en lo que yo enrolo y de ese moño el saco Me quito el pantalón por el boxeo en los sacos Tengo un par de retro, me visto bien caco Te gusté en la cama como Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos Que te quiero dar Let's go Let's go Pero estoy, me levanto desde la mañana Dando pelucazo Do, 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 do Sea pena sea así como yo Déjate tres, 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 tres You Give me the noise, eh Aquí cualquiera, un montón video y subió una foto Aquí cualquiera, de cualquier cosa forma un alboroto Aquí cualquiera se hace famoso a costillas de otro Pero no cualquiera lo hace como lo hacemos nosotros Take it easy, véj Voy con calma y sin apuro And I'm never one of these knowns, darling I do it how you say you wanted, wanted, wanted I just wanna take my b-b-b-b-ball Ay I'm just check-i-chke-e-chke-e-chke-e-chke-e-che-che Check-i-chke-e-chke-e-che-che-ke-e-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che You like it Oh my God Biggest boss and I've been in Trellis I'm a bigger problem when I click with Skrillex Murder on my mind, it's time to pray to God My revolver's not religious, the revolution's born You wanna know my name? Con tu party, este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas Vente conmigo, sola conmigo Parece un sueño, un Lambo y un Grammy Cinco casas en Colombia, otra más en PR Y tengo mansión en Miami La música mía tomando el planeta con fuerza Tsunami Yes Yes Se tiran del lindo y en realidad aparecen unos fucking mapuristes Soy el profesor y doy la clase solo una vez aquí no se repite Echale una copa de Kodi a la rosa para que ya no se marchite La cara ya se me derrite, me río y sigo tomando del cacique Tu negrita quiere mi pipe y entre mis convives se bota Sin que se me agite ese parte esta bique trazando ni que con la coca Como dice lejos no tengo la culpa que luego te beso en la boca Yo le dije que soportará la nota igual y tú ella se volvió muy loca No soy de Caracas, soy de una selva donde ni siquiera llega la señal Te quitan cualquier tipo de celular, se te ven soñándole en la municipal Y a los menores de catorce añitos le anda temblando el pulso pa' disparar Causas de la moda y de la venta sin recibir farmacia de los pre-real Hola Leo, wow, se ha cambiado, orgullosa de todo lo que has logrado Tiempo sin verte pero te he escuchado, se nota lo duro que has trabajado Ese es mi número, me inscribes listo, por cierto quedó super bien tu disco Me gusta más la que tiene consisto, cállate puta que te dejo en visto Música Gaga, oh la la, what's your bad romance Gaga, oh 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 oh, Roma, Roma, Gaga Oh la la, what's your bad romance I want your ugly El dinero me dio La puta a mí me dio El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Este fue el video de hoy, espero que les guste Me lloré mucho compartiéndole, dándole a este video Acuérdate que te estoy subiendo videos diarios Y no olvides suscribirte para me llorías mucho, mucho, muchísimo Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!